Viene mi tía Jacinta, la que nos prestó dinero para que pagáramos la última letra del Smart TV que sacamos en la comercial La que compramos en el Black Friday ¿Sí? ¿Y ese pendejo quién es? ¡Hello, hello, hello! No sé... ¿Quién es ese pendejo? ¿Mi tío Pancho? No, mi tío Pancho está muerto ¡Cadrona! ¿Quién es?